¿Qué? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Para andar como un caballo sin rienda? ¿Orar a Dios? Todo lo que... ¿Qué le pide a Dios? Que me dé otra nueva oportunidad. Que me cambie mi vida como yo te digo. ¿Jackson sabe leer y escribir? Sí. ¿Hasta qué grado lleva Jackson? Sexto. ¿Sacó sexto? ¿A dónde? En Ramón Rosa. ¿Ramón Rosa a dónde? En Tahuica. ¿Tahuica? ¿Y el colegio que paga el otro, Jackson? Sí, Jackson es inteligente, hombre. Es un hombre con estilo. No, no quise seguir estudiando porque los maestros mucho. Hola, ¿cómo es aquí? ¿Ah? Muchos limpios, los maestros. ¿Le hacían bullying a usted? Sí. ¿Ha sufrido mucho, Jason? Desde que yo estaba en la escuela. ¿Qué le hacían a Jason en la escuela? A mí me pegaban. ¿Quién le pegaba? Me molestaban los compañeros. A mí me tiraban piedras. Todo es un bullying. ¿Alguna vez se agarró los golpes con un compañero? No. ¿O nunca ha peleado usted? Nunca. Ahí sí que quien lo quiera cachetear se va a dejar. Pues sí, porque no hay otra manera. ¿Se va a dejar pegársela en los cachetes? Nunca. Mira, es un facilito. No. ¿Y eso? Pero sabía que eso se llama una parte de respeto. Sí, claro. Y también es bullying. Eso se paga con cárcel. Se paga con cárcel. Puede ser un proceso, como dice María usted. Levantar un proceso. Jason. ¿Y entonces? ¿Qué planes tiene Jason para este fin de semana? El sábado, el 30, no sé si voy a venir al trabajo. ¿A dónde trabaja usted? Aquí, por los joyerías. ¿Pero usted no es como aquel, Cristian Urbina, que dice que trabaja y no trabaja? Tenemos una excursión. ¿Pero usted trabaja para YouTube o para TikTok? Para dos cosas. ¿Ah? Y es un trabajo eso. Y nos dicen que Cristian trabaja para YouTube y dicen que no, es que es trabajo de Aragán. Dicen, es mentira eso. ¿Será verdad eso? Y dicen que es trabajo de Aragán, traje para YouTube y todo. Pues no sé. No, yo le pregunto a usted. ¿O cree que es un buen trabajo grabar? Trabajo, sí. Porque yo, mire, yo gano. Genera, platía. Por el momento, a mí no me paga. Pero hasta el momento no piensa cobrar por entrevista o ya va a empezar a cobrar. Ya empecé, mami. ¿Ah? Ya empecé, mami. ¿Cuánto vale una entrevista? ¿Y si es feo el que lo entrevista más? Sí. Así como nosotros, como guapos, no va. Sí. ¿No lo va a cobrar muy caro, barato? 300. Ah, 300. ¿Y si es un feo? Menos. ¿Cómo que menos? Si más bien al feo tiene que cobrarle más. 500. Sí, porque él es, no es feo. Ajá. ¿Y yo soy feo? No. Tampoco. Entonces nosotros 300. Sí. O sea, si fuéramos ferredicos, 500 le pira. Y si verán zarcos serían 15 mil. ¿Le gustan los zarcos a usted? O las arcas, perdón. Las arcas. Pero usted está definido. Mujer le gusta, ¿verdad? Sí. Bueno, y porque a veces veo que hace unos mates ahí con unos otros. Es que ya sabes que solo es para complacer si me llega bien o mal. Ah, es parte del espectáculo. Parte del show. Sí. Y ya sabes que solo es para que se vea un poco más. Y ya sabes que solo es para que se vea un poco más. Y ya sabes que solo es para que se vea un poco más. Y ya sabes que solo es para que se vea un poco más. Y ya sabes que solo es para que se vea un poco más.